A ver un segundito, ando viendo los controles del volumen. Un momentito por favor. A ver, a ver, aquí estamos. Ahí está. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su programa y Chavetel. Muy contentos de estar estrenando, estrenando casa a través de la 800 AM. Un agradecimiento muy especial a Cadena Baja California que nos permite a Coinonía Radio estar levantando la voz para evangelizar. Y doblemente contentos y emocionados porque estamos también de estreno con este nuevo programa. Que ustedes nos van a poder seguir todos los sábados, Dios mediante, a las 2 de la tarde. Estamos completamente en vivo y este es un nuevo programa. Se llama Chavetel, Mujer Casa de Dios. Y bueno, pues antes de explicarles un poquito más sobre este programa y para presentarles a nuestros invitados, que seguramente, por gracia de Dios, nos van a dejar un mensaje muy hermoso. Antes de entrar de lleno, yo les invito a que hagamos nuestro signo de gratitud. Como ustedes recordarán, ya hace algunos meses por aquí teníamos el gusto de participar en esta bendita cabina con un tema, con un programa familiar y bueno, este no va a ser tampoco la excepción, con un enfoque tal vez un poco distinto, pero encaminados a lo mismo. A levantar la voz, a promover el evangelio, a hablar de valores, a hablar de familia, a hablar de mujer, a hablar de hombre, a hablar de hijos. Todo aquello que construya una mejor y una nueva manera de vivir. Entonces, amigos, pues bueno, les invito a que hagamos nuestro acostumbrado signo de gratitud. Yo le invito a que lleve la mano a su corazón y que perciba esa sinfonía de vida que palpita dentro de su corazón. Eso le recuerda que está vivo, que tiene la oportunidad de aprender, que tiene la oportunidad de equivocarse también, pero sobre todo conectarnos a ese sentimiento de agradecimiento con nuestro Dios que nos permita abrir nuestros ojos principalmente del corazón y saber que es un regalo. Es un regalo este día que se nos ofrece, es un regalo este día que se nos otorga y con esa sinfonía palpitando dentro de nuestro corazón, nos unimos, nos unimos a Dios mismo y entramos en su presencia para que este programa sea de bendición para usted. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes que nos escuchan en sus carros, muchas gracias a ustedes que están desde casa, en el trabajo probablemente, pues aquí estamos y vamos a estar, si Dios lo permite, cada sábado de dos a tres de la tarde, a través de Coinonia Radio, ahora pues muy contentos en esta nueva casa en 800 AM. Les recuerdo los teléfonos en cabina, estamos completamente en vivo y estamos aquí en Tijuana al 622-8962, nos puede marcar, o bien, si usted se encuentra en Estados Unidos, puede hacerlo a través del 866-228-4305, 866-228-4305. También ustedes si nos ven por internet, pues bueno, tenemos una LADA sin costos, si usted se encuentra en cualquier parte de la República, en cualquier parte del mundo, puede usted también comunicarse al 01-800-788-7606. Y bueno, la página, les repito, para que usted día a día nos siga, es la página www.comunidadcoinonia.com, también nos puede seguir a través de coinoniaradio.org y tjcatólico.com. Pues bueno, como lo prometido es deuda, les platico, mis amigos, mis hermanos, que este programa tiene la intención de dar a conocer, de enriquecernos con esta figura de fe por excelencia, que es la figura de María. Impulsar y motivar de manera generosa a Dios, mediante el ejemplo perfecto de esta hermosa mujer que es María. En los diferentes ámbitos, en las distintas vocaciones, es un llamado a invitar e imitar a María para que el Espíritu Santo continúe fecundando los corazones de Jesús. Que ella nos lleve de su mano. Y pues bueno, el nombre de este programa, como pudieron apreciar en la entrada, es Ishabetel, es Mujer Casa de Dios. Y bueno, vamos a dar inicio, y precisamente el tema que hoy queremos abordar es el sí de María. Vamos a desmenuzar, vamos a platicar con dos grandes amigas, amigos, que yo me siento, la verdad, honrada, honrada de tenerlos aquí conmigo. Ellos, les digo, van a ser los padrinos, van a ser esos que dan esa patadita, para, no buena suerte, sino la bendición misma de Dios se derrame para que esto llegue a ustedes y llegue a toda la gente que está escuchándonos en diferentes lugares. Y bueno, ellos son un matrimonio que yo quiero mucho. Son un matrimonio ejemplar en este caminar en la fe. Como todos, vamos caminando, a veces tropezando, pero siempre la mano de Dios es quien nos sostiene. Ellos son Joel y Sonia Deniz. Muy bienvenidos sean. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Gracias, una bendición también para nosotros. Y cuando me hablaste por teléfono, primero así como que me asusté, pero no, lo veo como una gracia de Dios, como un llamado a venir a testimoniar pues todo lo que Él ha hecho a nosotros y a través pues también de María Nuestra Madre. Gracias. ¿Y yo pues qué puedo decir? Soy el más bendecido entre las mujeres ahorita. Y definitivamente ad hoc con el tema. El sí a María, esta invitación, gracias a usted por la oportunidad. No, pues gracias a ustedes. Y realmente, pues empezando por el principio, ¿verdad? Para ustedes, ese sí de María que representa en sus vidas. Porque hablar del sí de María nos deja como enseñanza tantas cosas. La confianza, la fe en su totalidad. Y esto no es algo ajeno a nuestros días. En nuestros días, desde cualquiera que sea nuestra vocación, como hombre de familia, como sacerdote, como consagrada, como joven, todos debemos de aprender, yo creo, tanto de este sí de María. Pues para mí el sí de María es un modelo. Bueno, María toda es un modelo para mí. Hablando de este sí de María, esta decisión de ella de dar ese sí, pero una decisión sin entender mucho, sin entender nada de lo que se le pedía, de ese compromiso, esa entrega, todo lo que iba a representar ese sí en su vida. Pero ella la da, pues, como una mujer de Dios, como una mujer que ama a Dios, que confía en Dios, que tiene obediencia, y como dice, es completamente confianza en Dios. Y yo pienso que para ella, al igual que para nosotros en nuestra vida, es un sí definitivo, es un sí para siempre. Pero a la vez es un sí que, al igual que ella, tuvo que estarlo dando, yo creo, cada día, cada día, igual, este, en nuestra vida es igual. O sea, es un sí desde que el Señor se manifieste, tienes el encuentro con Él, es un sí para lo que nos vaya pidiendo, pero como no es fácil lo que nos pide, ¿verdad? Este, pero confiamos en su amor, es un sí que tenemos que estar renovando cada día, cada día, este, pues nuestra fragilidad, nuestra debilidad, pero confiando en la gracia de Él. Así es. Realmente, hay que tener un poquito de ingenuidad, un poquito de disposición para poder, realmente, avanzar en la aceptación de esta gran mujer en la vida de Jesús, esta mujer elegida por nuestro Dios para hacer ese paso, ¿no?, de recepción, a la gran oportunidad en el más grandioso gesto de amor de nuestro Padre, de enviarnos a su Hijo único y de una manera visible mostrarse ante nosotros, no podría haber sido mejormente que por medio de la figura de una mujer. Así es, y qué bonito lo dices, esa ingenuidad, ¿verdad? ¿Cuántas veces en nuestras vidas tal vez olvidamos, conforme vamos creciendo, y los niños son un ejemplo tan hermoso cuando vemos esa docilidad, esa ingenuidad, esa confianza, y yo pienso que son tantas las características, y algunas de ellas podrían, estas que estamos mencionando, ser precisamente de nuestra Madre Santísima. Esta mujer que con esa docilidad, con esa ingenuidad, dijo sí, sin saber, como bien decías también, Sonia, sin saber qué venía, y ahí viene el gran compromiso que tenemos también, aún sin saber, pues eso es la fe, día a día estar fortaleciéndonos, la conversión es de día a día, ¿verdad? Fíjate, Dulce, definitivamente, yo quise insertar este tema de ingenuidad, porque para cuando uno recibe el llamado, muchas de las veces ya han pasado varios años, y no es necesariamente en los principios de tu vida, ¿no? Para mí, en mi caso, el sí fue un sí verdaderamente que tomó tiempo, que tomó bastante oportunidad de experimentar diversas cosas en mi vida, en mi matrimonio, en mi relación personal con mi Dios, y no pudo haber venido a un mejor momento que esta invitación el día de hoy para agradecerle a esta grandiosa mujer por esa invitación que me hizo y a la cual, pues, tuve mi momento para el sí. Así es, y sé que tuviste, qué bueno que lo mencionas, Joel, porque me gustaría muchísimo que lo pudieras compartir con todos nuestros amigos que nos escuchan, porque yo sé que va a ser un testimonio que igual a lo mejor muchas personas se van a sentir identificados, a lo mejor otros no, pero enseña mucho, como tú bien lo has dicho, tuviste un encuentro, a lo mejor ya después de cierto caminar en esa búsqueda, en esa búsqueda de la verdad o de la fe, y a mí me gustaría mucho que en el siguiente bloque nos pudieras compartir cómo fue este encuentro con nuestro Señor y cómo María tiene un papel tan importante en ese momento de tu vida y en ese sí que te tocó dar a ti, ¿verdad? Amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Estamos en este programa de estreno, muy contentos, a través de Coinonía Radio 800 AM. Recuerden, nuestro teléfono en cabina, estamos completamente vivos, seis veintidós ochenta y nueve seis dos. En un momento regresamos. Pausa y volvemos. Guardabas en el corazón, guardabas en tu corazón, guardabas todo en tu corazón, lo bueno, lo bello, lo santo, lo perfecto, lo bueno, lo bello. Tres, cincuenta. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Coinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. Tres cincuenta pesos al día. Para nosotros, hacen la diferencia. Uno, dos, tres, cincuenta. Cuando el gobierno ve a un ecologista jugarse la vida por un huevo de halcón, ve en él un héroe. Y cuando ve a un provida en la puerta de una clínica abortista, ve en él a un fanático. ¿Esto les parece lógico? Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Miel silvestre, cien por ciento natural, cien por ciento virgen. Desde el comienzo del tiempo, el hombre ha estado fascinado por la abeja que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre, cien por ciento natural. De venta en Coinonía Radio. Pide informes al 622-89-62. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre, cien por ciento natural, cien por ciento virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Estás escuchando Coinonía Radio. Son las 2 de la tarde con 16 minutos y tenemos una temperatura de 23 grados centígrados. Son las 2 de la tarde con 16 minutos y tenemos una temperatura de 23 grados centígrados. Son las 2 de la tarde con 16 minutos y tenemos una temperatura de 23 grados centígrados. Son las 2 de la tarde con 16 minutos y tenemos una temperatura de 23 grados centígrados. Son las 2 de la tarde con 16 minutos y tenemos una temperatura de 23 grados centígrados. Son las 2 de la tarde con 16 minutos y tenemos una temperatura de 24 grados centígrados. Son las 2 de la tarde con 16 minutos y tenemos una temperatura de 24 grados centígrados. Son las 2 de la tarde con 16 minutos y tenemos una temperatura de 24 grados centígrados. Son las 2 de la tarde con 16 minutos y tenemos una temperatura de 24 grados centígrados. comentábamos en esta transmisión a través de la 800 AM por Coinonía Radio, muy contentos, y bueno, estamos platicando con Joel y Sonia Dennis, ellos nos están compartiendo en este caminar, en este caminar de fe, en este caminar del Señor, cómo fue ese sí, haciendo esa reflexión del sí de María, ese sí que implicaba el no saber, el no saber que venía después, pero confiada, segura en su Dios, dijo sí, y en nuestro caminar muchas veces tenemos que confiarnos a ese sí que le hemos dado al Señor, porque sin duda es un sí que transforma vidas, es un sí que llena de bendiciones, probablemente vendrán momentos difíciles, pero sin duda la gloria de nuestro Dios está de nuestro lado. Continuamos entonces, Joel, tú nos decías en el primer bloque cómo ese sí de tu vida llega, y me gustaría este pues que nos lo platicáramos, porque yo sé que va a ser muy enriquecedor. Bien, antes que nada quiero hacer un pequeño retroceso acerca de la historia de mi aceptación de María en mi vida, y este tiene que ver precisamente en mi formación, al igual que muchos yo creo, al inicio pues recibí las aguas bautismales, algunos años atrás, sin embargo, en mi crecimiento y en mi formación no fue precisamente dentro del catolicismo, a muy temprana edad de mi vida, mi madre aceptó la fe de otra religión, en la cual yo crecí todavía hasta los 18 años de edad, y esta otra fe en la cual yo me inicié, era una fe protestante, era una fe en la cual pues se me inculcaba un anticatolicismo bastante marcado, y mucho, mucho en contra precisamente de nuestra madre María, aceptarla precisamente como la madre de nuestro Señor. Los eventos en mi vida posteriormente me hicieron apartarme de esta fe, una especie de apartamiento de mi Dios por sucesos trágicos con la muerte de un par de mis hermanos mayores, esto me creó dentro de mí una situación de molestia, molestia, y me aparté de mi Dios por bastantes años. Posteriormente, sin saberlo por qué, mi Dios me acerca a la mujer que hoy tengo aquí a mi lado, y me acerca precisamente al seno de un hogar 100% católico, yo que venía con una formación totalmente contraria a ello, pues fue una situación bastante difícil que provocaba los conflictos en nuestra relación de novia, que fue preciosa, cinco años preciosos de relación, y siempre que entramos en el tema de lo que concernía a religión, este, siempre terminamos en el que pues si no es por el matrimonio, por la iglesia católica, no vamos a llegar a ningún lado, y mis suegros también aportaban lo suyo, ¿no?, en términos de pues no te vamos a dar ninguna hija para que te vayas, pero la docilidad y el amor y las confirmaciones de que esta era la mujer para mi vida, me fueron llevando, y este, y por gracia hubo algún momento en nuestra, en las dificultades vaya de un matrimonio que busca el éxito y busca llegar a algún lugar, este, de posición social y de vida económica, etcétera, nos hizo tener dificultades benditas que nos hicieron reflexionar para decir dónde van, sí, bueno, nos casamos por la fe católica definitivamente, ¿no?, yo llegué a aceptar el matrimonio de esta mujer por el consejo básicamente de alguien que me dijo muy cerca de mí, que tenía influencia, y me dijo, bueno, este, no te, no objetes esta relación, tienes una, tienes una objeción para con la fe, más sin embargo, ¿dónde está?, ¿dónde está el hijo que no esté la madre?, me dijo en aquel entonces, y así acepté a mi esposa, así me casé. Las dificultades nos acercan nuevamente a Dios en una oportunidad que nos brindan para unirnos a un grupo de parejas, de matrimonios en Mexicali, y precisamente eso fue un reencuentro con mi Dios, un reencuentro en mi relación para con Él, más sin embargo, aún y cuando estaba viviendo una gran e intensa acercamiento a mi Dios, el acercamiento a la fe católica todavía no estaba bien cimentado, y fue una experiencia que marcó profundamente durante esos alrededor de tres años y medio que vivimos en ese grupo de parejas de matrimonios, que me hizo voltear un poco la mirada para decir, hay algo que me estoy perdiendo y que no estoy entendiendo bien. Fue en una invitación a una casa de una pareja que estimamos mucho en Mexicali, en donde había llegado un matrimonio de Monterrey bastante fuerte y crecido en la fe, con algunas cualidades y dones carismáticos, en donde al estar reunidos en esa sala, en esa reunión, y tan pronto entra esta pareja, ella en particular, una vez que se hicieron las introducciones, se sienta en el sillón y simplemente al cerrar los ojos un poco y extender su mano sobre mí, empieza un estado de concentración y todos nos sentamos y empieza ahí a decir, Joel no te conozco, no sé quién eres, más sin embargo, está mi madre extendiendo sus brazos hacia ti y está diciendo, no me aparten a mi hijo, no separen a mi hijo. Ese fue un momento muy intenso, todavía lo recuerdo y lo recuerdo con mucha, vaya, me sobrecoge la experiencia, porque esta persona no me conocía en lo absoluto, no sabía quién era, teníamos unos minutos, y sin embargo me estaba dirigiendo a las primeras palabras con una de las más grandes dificultades que yo tenía, y este era aceptar la maternidad de la madre de nuestro Señor Jesucristo. Este fue un encuentro crucial que definitivamente me hizo recapacitar bastante, me hizo pensar bastante acerca del camino que llevaba mi acercamiento con Dios en aquel momento, y fue esa una de las primeras experiencias fuertes en cuanto a Joel y su reencuentro con una fe a la cual había perseguido y criticado por mucho tiempo. Esa fue la María que se me presentó en una experiencia un tanto sobrenatural, sí, pero sin embargo con toda la realidad y la verdad de un hombre que había crecido formado completamente en desacuerdo. Ese fue una especie de sí inicial que tuvo Joel y que posteriormente habría de reafirmarse con nuestra partida de Mexicali a la ciudad de Tijuana, y ahí empezó una nueva historia, ahí empezó una nueva historia que vino a amarrarse o vino a fortalecerse mucho más. Era una experiencia que vivimos recientemente en cuestiones de trabajo, cuestiones de dificultades de poder proveer al hogar, en donde tuvimos que emigrar a la ciudad de Hermosillo. En Hermosillo, aunque nos fuimos la familia, todos me dejaron completamente solo, cuestiones de los hijos que emigraron de vuelta no se adaptaron, y yo me quedé solo en aquella ciudad. Esa ciudad en la cual yo me sentía realmente bastante bien, sin embargo vivía solo y en esa soledad, en esa soledad muy similar a la de María, hubo de tener un encuentro muy profundo para con ella. Yo acostumbro de hacer caminatas, acostumbro de ir a hacer actividad fuera, en el campo, y Hermosillo tiene estos bellos cerros a la entrada. Mis primeras caminatas empezaron, y curiosamente el primer punto donde hacía referencia había un altar a la Virgen. esa Virgen que me acompañó por más de un año, desde que empezamos en ello, y se fortaleció más en los últimos 7 o 8 meses que me quedé solo. Eran momentos intensos a muy temprana hora del día, y ese era el primer punto en donde yo llegaba, y hacía mi oración, y oraba junto con ella, y en ella encontré una fortaleza y un consuelo tremendo. Ella me brindó una apertura, una iluminación, una esperanza. Yo no sé qué hubiese hecho en mi soledad, si no hubiese contado con ese apoyo de mi madre. De ahí, en ese momento y en adelante, pues no me separo de ella. De hecho, hasta traje algunas pequeñas rocas de ese lugar, ese pequeño altar que había, y me hice mi pequeño altarcito con esas piedras sagradas para mí, en donde sigo en mis ruegos para con ella y agradecimiento. Ese fue realmente un sí definitivo para mí, para con ella, de haberme acercado a esta fe, a esta fe que hoy profeso. Así es, pues qué hermoso fue realmente escucharte, y ver realmente, al momento que tú recuerdas este encuentro, yo creo que se pican los ojos, ¿verdad? Porque empezamos a sentir cómo verdaderamente la presencia de nuestra Madre Santísima, cómo cobija realmente, cómo va acercándonos, cómo va preparando nuestro corazón para un encuentro más, podemos decir, tierno, cierto, tan tierno, pero tan cierto y tan fuerte a la vez con nuestro Señor. Vamos a platicar también con Sonia, que también ella, pues como bien lo dices, ¿verdad? Viniendo de una familia tan católica, y en este encuentro de ustedes como matrimonio, pues sin duda han pasado por muchas etapas, se han fortalecido, y sobre todo lo que predomina es esa presencia de nuestro Dios y ese cobijo de nuestra Madre Santísima. Y cuando hablamos de nuestra Madre, siempre recuerdo y siempre repito las palabras de una hermana, hermosa hermana consagrada en común que tenemos de amiga, y me agrada mucho, me divierte, pero es tal cual las palabras, ella dice, todos necesitamos un baño María. Ese baño María, por así decirlo, como esa comparación. ¿Por qué? Porque todo lo suaviza, todo lo pone en su punto, ¿para qué? Para recibir en el corazón a nuestro Dios. Vamos a tener que hacer una brevísima pausa, pero no le cambia, estamos en Coinonía Radio Pausa y volvemos. Mujer, mujer, casa de Dios, mi chávez, guardabas en el corazón, guardabas en el corazón, guardabas en tu corazón, guardabas todo en tu corazón. Para apoyar a Coinonía Radio, tú puedes ser amigo Coinonía, un pilar o unicolumia, entérate como, llama al 622-8962, o visita nuestra página, www.tjcatolico.com Se un amigo Coinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa, puede ser cerca de tu altar, para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización, a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sea un amigo Coinonía desde casa. Coinonía Radio. Levantando la voz para evangelizar. Miel silvestre. 100% natural. 100% virgen. Coinonía presenta, recetas para una vida mejor. Colesterol. 2 cucharadas de miel, con 3 cucharaditas de canela, mezclados con 16 onzas de agua, y tomadas 3 veces al día, reduce el colesterol, un 10% en 2 horas. Tomado diariamente elimina el colesterol por completo. Miel silvestre. 100% natural. 100% virgen. Coinonía presentó, recetas para una vida mejor. Estás escuchando Coinonía Radio. Son las 2 de la tarde con 30 minutos. Tenemos una temperatura de 23 grados centígrados. Miel silvestre. Miel silvestre. Guardabas dentro de ti todo lo que veías de Dios. Todo lo que escuchabas de Dios. Todo lo que sentías de Dios. Y chávetel. Y chávetel. Y chávetel. Mujer. 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 Casa de Dios. Y chávetel. Amigos, ya estamos de regreso en este su programa. Y chávetel. Mujer. Casa de Dios. Este programa, pues, dedicado en este día al sí, al sí de María. Y está con nosotros Joel y Sonia Dennis, compartiéndonos esta experiencia, este caminar en el Señor y cómo esta figura de María ha sido, pues, determinante en este caminar y en este llevarles de la mano hacia su Hijo Jesús. Amigos, estamos completamente en vivo, transmitiendo a través de la 800 AM. Antes de continuar, les quiero recordar los números de teléfono aquí en cabina en Tijuana. Es el 622-8962. 622-8962. Si usted nos escucha, desde Estados Unidos, puede marcarnos a través del 866-228-4305. Les repito, 866-228-4305. Y si usted nos ve de cualquier parte de la República, puede marcarnos a esta alada sin costo al 01800-788-7606. Pues, vamos a continuar con el tema. Realmente, yo estoy muy contenta, muy emocionada. Es un gusto para mí que esté con nosotros Joel y Sonia Dennis, una pareja que yo aprecio, que yo admiro, que yo los tengo en un lugar muy especial de mi corazón por este caminar compartido en la fe. Y, bueno, ya Joel nos compartía todos estos momentos de encuentro con nuestra Madre Santísima, a pesar de haber crecido en una familia que no profesaba la religión católica, cómo fue muy, de alguna manera, fuerte, determinante, este llamado hacia nuestro Dios a través de la mano bendita de María. Y me gustaría mucho, Sonia, que también tú nos compartieras este encuentro, este caminar tuyo, pues, de la mano de María. Gracias, Dulce. Pues, ahorita que manifiestas tu amor, pues, ese amor tú sabes que es correspondido completamente también. Y, como dice Dulce, este, juntas, ¿verdad?, y juntos en con matrimonios hemos vivido este proceso de esa conversión de cada día y de ir creciendo en esta fe, madurando en esta fe, caminando, pues, así de donde partimos, volver, ¿verdad?, algún día cuando Dios quiera hacia él. Como les compartió mi esposo Joel, pues, así nos casamos, ¿no? De hecho, antes de casarnos, en ese noviazgo que platicaba, que fue maravilloso, pero que a la vez, únicamente como cuando tocábamos el lema de religión, teníamos así como nuestras diferencias. Yo voy con un sacerdote a platicarle de este matrimonio que está próximo a realizarse. Y en aquel tiempo, pues, platicándole todo lo que podía decir, lo que nos podía separar, ¿verdad?, hablando de nuestra fe, en aquel tiempo de serte me dijo, no te cases con él. O sea, incluso me dijo, no te cases con él, no va a ser para tu bendición. Y, sin embargo, yo salí de llorando y decía, pero si yo lo amo, o sea, yo lo amo. Y tomé esa decisión. Yo sé que la gracia de Dios y la protección de nuestra madre ya estaba ahí. O sea, el plan de Dios ya estaba ahí en nuestra vida, pero muchas veces no lo alcanzamos a, como María, a comprender. Y, 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 entonces, Dios no nos deja verlo, todo es esplendor, porque a lo mejor no le entramos, ¿verdad? Entonces, este camino ha sido muy bello, con tropiezos, como se fue, como con dificultades, como todo matrimonio en muchas ocasiones. Sin embargo, hemos compartido, Julio, que cada crisis que hemos tenido en nuestro matrimonio ha servido para hacernos más fuertes, para hacer, a acrecentar nuestro amor, a acrecentar nuestra fe, nuestra confianza en Dios y en nuestra madre, que definitivamente en su mano siempre ha estado, hemos estado en su, en su corazón, ahí muy insertados dentro de ella. Nos casamos, pasa tiempo en nuestro matrimonio, nos invitan a este grupo de matrimonios en Mexicali y, y yo en un principio, yo no me invitaría, yo siempre digo, no me invitaron a la escuela, porque yo escuché que algo iba a empezar, un movimiento, yo dije, de matrimonios, ¿y puedo ir? Este, sí, claro, empieza hasta marzo, era como enero. Yo se me hacía lejísimos que llegara marzo para poder estar ahí. Lo compartí con Joel, le dije, este, ¿cómo ves? Me invitaron a este grupo de matrimonios. Y él me dijo, vamos. Y yo, pues, para mi sorpresa, porque, pues, no era tan católico, a pesar de que nos hayamos casado ya por la fe de la iglesia católica. Vamos, ya después, el da testimonio que él pensó, a ver si cambia esta mujer, ¿verdad? Pero no sabía que Dios ya tenía algo para cada uno de nosotros. Entonces, empieza, bueno, continúa, no empieza, continúa la gracia, la bendición. Yo de veras, bueno, le decía, Dulce, sería pasarnos aquí todo el día, no nada más, este tiempo para compartir todo lo que ha hecho Dios, las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, pero, pues, disponemos de unos minutos. Yo de veras estoy profundamente agradecida a Dios de que él esté en medio de nuestro matrimonio, a Jesús, a María, nuestra madre. Yo ahora veo, después de haber conocido a este hombre, siempre con un corazón lleno de bondad y amor, pero aún con esa fe frágil, ¿verdad?, dentro de nuestra iglesia católica, yo siempre puedo decir que ahora que lo veo postrado ante el Santísimo, que ahora que lo veo cuando vamos a retiros, en alabanza a nuestro Dios, en oración profunda, en ese amor, yo no puedo más que seguirme maravillando de la obra de Dios, de todo lo que Él hace. Y referente a mí en mi relación con María, bueno, cuando entramos a ese grupo de matrimonios, yo buscaba algo para mi matrimonio, entonces yo ingresé al grupo y yo vi a mi marido bien contento y todo, y yo decía, no, me están hablando del amor de Dios, me están hablando de que Jesús me salva, de que el pecado me separa. No, no, yo quiero algo para mi matrimonio, no quiero eso. O sea que la madura en la fe resultó ser inmadura en la fe, porque todo empieza por ahí. Cuando nos casamos, invitamos a Cristo, que esté en nuestro matrimonio, y después muchas veces nos olvidamos de que lo invitamos y hacemos nuestra vida y lo dejamos de lado nosotros, sin embargo Él siempre está ahí. Entonces seguimos en este proceso, en este grupo, y pues no, ya después me di cuenta que ese era el inicio. A mí se me hace todo eso como un círculo de amor, un círculo de entrega, porque primero nos empieza a evangelizar con que Dios nos ama, ¿verdad? Con que nos ama, con que Dios creó por un amor infinito, después Él en su inmenso amor nos entrega a su Hijo en amor. Jesús después nos entrega a su madre también. Nos lo ofrece, está en ese amor, la entrega junto con ella y nos entrega al Espíritu Santo, que es el que nos va a ir impulsando, nos va a ir animando, nos va a ir iluminando, guiando nuestra vida, y a la vez María nos vuelve a su Hijo, como es de la mano, nos va llevando hacia su Hijo, y el Hijo, Jesús, nos retorna al Padre donde venimos. Se me hace un círculo de amor, un círculo de entrega, de donación. Mi relación con María, a pesar de ser yo, 100% católico, como decía Joel, pues aún estaba también frágil, porque yo me centraba más en la persona de Jesús, en Dios mi Padre, poco tiempo después del Espíritu Santo, y a mí un día una amiga me invita a su casa a rezar el rosario. Yo voy a esa cita, pues yo me acuerdo que se me hizo aburrido, la verdad. Dije, ay, qué serias, o sea, qué monótono. Pues fue mi debut y despedida en aquella ocasión. Ya Dios me tenía preparado, ¿verdad? Después, después pasan los años, y otra amiga, ese sin invitarme siquiera, me dice, fíjate que acabo de vivir una experiencia muy bonita, con mi familia, en otra ciudad donde ella es, y me dice, y pues, un rosario hermoso, es consagrarnos a la Virgen, es consagrar nuestra familia entera, nuestro matrimonio a la Virgen, porque una vez que nos consagramos a ella, ella se hace cargo de veras de todo, y aún en nuestros problemas, ella siempre está ahí, junto con Jesús, ayudándonos, auxiliándonos en todo, como buena madre, siempre al pendiente de sus hijos, y pues para no hacerles más largo esta historia, cuando nos invita como matrimonio, de hecho, a este grupo de rosario, pues empezamos a encontrar a María, de veras, con ese, en ese amor, empezamos a entender esa, esa protección de ella, ese amor, esa donación, ese cuidado, y pues, estamos ahorita enamorados de ella, o sea, de ser sus hijos agradecidos, con Jesús, por habernos dado, como nuestra madre, y también recuerdo, en otra experiencia, bueno, ya tenemos cuatro años, ahorita en ese grupo de rosario hermoso, en el cual cada, una vez a la semana, y lo esperamos, como porque nos nutrimos, nos llenamos, de hecho, Dulce, pues, participa con nosotros, en este grupo del rosario, y este, y en otra ocasión, en un retiro, verdad, que vivimos, que nada tenía que ver con María, pero María se me manifestó, María me habló como, como madre, en esa entrega, hablándome a mí, en especial, de cómo yo tenía que ser, ella como modelo mío, en su amor, madre de mis hijos, cómo tenía que guiarlos a Jesús, cómo tenía que acompañarlos, cómo ella acompañó a Jesús, en las buenas, en las malas, cómo tenía que protegerlos, a la vez, guardar distancia, para, para que ellos hagan su vida, entonces, pues, definitivamente María ha sido un modelo, para mi vida, y pues yo le pido, que me ayude a ser un poquito, cada día como ella, porque me falta mucho, pero, pero, pero sí, yo le pido cada día, de verdad, que me ayude, a ser como ella, y este, y me abandono a Dios, a su gracia, que es lo que, finalmente, en nuestra fragilidad, la gracia de Dios, es la que nos basta. Así es, amén. Amén. Qué hermoso, de verdad, yo sí estoy, no parpadeo, estamos en esta cabina, sin duda, bueno, yo creo que el Espíritu Santo, nos mueve, y nos une, y, y realmente, es, es un tema que, como bien dice Sonia, podríamos hablar tanto, verdad, es, es cuestión de, de abrirle la puerta, verdad, del tema del Rosario, me parece muy interesante, porque mucha gente, me he topado con esa cuestión, es que es aburrido, es que es monótono, pero realmente, si lo viéramos como esa, mucha gente dice, es un arma, y realmente, un arma tan poderosa, una defensa, pero a la vez, es algo que te cubre, con tanta ternura, que es difícil, de explicarlo con palabras, a mí me gustaría, porque tenemos que ir a un corte, regresando del corte, que es nuestro último segmento, ustedes como matrimonio, bendecido, encontraron en María, una mano, que les guiaba a Jesús, y también recordar, esa historia hermosa, las bodas de Cana, vamos a hacer una pausa, y volvemos, y chávetel, casa de Dios, y chávetel, mujer de Dios, y chávetel, guardabas en el corazón, guardabas en el corazón, guardabas en el corazón, guardabas en el corazón, así de sencillo, es ayudar a sostener la evangelización, con Unía Radio, alzando la voz para evangelizar, 350 pesos al día, para nosotros, hacen la diferencia, 1, 2, 3, 50, Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres, la insignia misión, de proteger la vida, que se ha de llevar a cabo, de un modo digno del hombre, por ello, la vida ya concebida, ha de ser salvaguardada, con extremados cuidados, el aborto, y el infaticidio, son crímenes abominables, concilio Vaticano II, si me dejaron vivir, yo elijo la vida, Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar, son las 2 de la tarde, con 45 minutos, y la temperatura, es de 23 grados centígrados, guardabas dentro de ti, en tu corazón, y chávetel, guardabas dentro de ti, todo lo que veías, de Dios, todo lo que escuchabas, de Dios, todo lo que sentías, de Dios y chávetel, y chávetel, y chávetel. Amigos, ya de regreso, este es su último bloque, de su programa, y chávetel, mujer, casa de Dios, este programa, que si Dios nos lo permite, estaremos aquí transmitiendo, sábado a sábado, de 2 a 3 de la tarde, a través de la 800 AM, Coinonía Radio, estamos en vivo, y pues bueno, en este tema, tan hermoso, que es el sí de María, ya nos decía Joel, y Sonia, Denis, este hermoso matrimonio, cómo ha sido esa conversión, esa entrega a nuestro Dios, y el papel fundamental, que María ha tenido en sus vidas, y bueno, nos íbamos a corte, en el pasado segmento, con este pasaje, que me gustaría mucho retomar, ustedes son un matrimonio, que si, bien, con altas y bajas, pero siempre sostenidos, de la mano de nuestro Señor, y abriéndole, el corazón a María, para que, pues, en una manera también obediente, Jesús nos la entrega, como madre, nosotros la recibimos, verdad, como ese discípulo amado, recibirla en nuestra casa, verdad, para poder ser discípulos amados, de nuestro Señor, dice por ahí una canción hermosa, y como ustedes, en ese caminar, bueno, Dios les ha bendecido, muchísimo, no ha sido fácil, es cierto, pero yo quisiera, a ustedes como matrimonio, en este caminar, ya de, ahorita nos dicen, cuántos años tienen, de matrimonio, cuántos hijos tienen, y, quisiera preguntarles, también, ustedes, recordando este pasaje, de las bodas de Cana, porque, qué imagen, y qué lección tan grande, tiene ahí, nuestra madre, Santísima, particularmente, a mí se me viene a la mente, esos matrimonios, que a lo mejor, están en esa lucha, esos matrimonios, que tal vez, en su caminar, en su día a día, en sus ocupaciones, porque en una vida, de familia, de pareja, son tantas las ocupaciones, y las preocupaciones, que no nos damos, tal vez el tiempo, el permiso, de invitar a Dios, en nuestro matrimonio, y a lo mejor, están pasando por dificultades, a lo mejor, hay parejas, que están, en una crisis, a punto del divorcio, o a lo mejor, inclusive, ya están, en ese proceso, a mí me gustaría, mucho, que abordáramos, este tema, y cómo ese pasaje, de las bodas de Cana, nos deja una reflexión, muy, muy hermosa, el que guste empezar, bueno, este pasaje, pues está lleno, de simbología, verdad, hermosa, efectivamente, de la intervención, e intercesión, de nuestra madre María, recuerdo ese pasaje, en estas bodas de Cana, en el que, pues a los novios, felices, yo creo, y disfrutando, verdad, de su matrimonio, de su fiesta, pues yo creo que niños, se dan cuenta, de lo que les está sucediendo, verdad, y María, como siempre madre, atenta, verdad, que ella siempre está atenta, a nuestras necesidades, por eso a veces decimos, no sabemos pedir, porque no sabemos, ni qué necesitamos, realmente, o pedimos lo que no necesitamos, entonces María, como madre atenta, ella, se da cuenta, que a estos novios, se les está acabando el vino, ya, y en aquellos, bueno, como ahora, pero en aquellos tiempos, el acabarse el vino, pues era como se acabó la fiesta, ¿no? Que no se duraban días y días, entonces ella, se dirige hacia su hijo, y le dice, hijo, se les ha acabado el vino, sabiendo ya que él podía, era el que podía hacer algo, por este matrimonio, Jesús, aunque responde, madre, aún no ha llegado mi hora, sin embargo, él como hijo, también amoroso, que todo lo que le pide su madre, ¿qué le podrían negar? A su madre, todo lo que le pide, pues él interviene, y pide, ¿verdad? A las personas, creo que a los sirvientes, les pide, María le dice, a mi mamá, hagan todo lo que él les diga, aunque él, aunque yo se le hubiera dicho, madre, ahorita no voy a hacer nada, ella, confiando en su hijo, dice, sí, hagan todo lo que él les diga, y, y pues es él, lo que él les pidió, era, llenen, estas seis tinajas, ¿verdad? de agua, y dice que ellos tuvieron que llenarlas, pero no era fácil llegar a cenar, entonces era, era, no era abrir una llave, ya, o sea, era caminar, yo no sé cuántos kilómetros, llenar de agua, venir cargando con esas tinajas, o sea, un esfuerzo, Jesús podía haber dicho, dice por ahí algún predicador, que se llenen las tinajas de vino, ya, o que se llenen las barrigas de vino, ya, pero no, él pidió el esfuerzo de las personas, él pidió, que pusiéramos, como siempre nos pide, poder nuestro cien por ciento, ¿verdad? lo que tenemos que hacer, en este caso, nuestro matrimonio, ciento veinte, y el cien por ciento para nosotros, es decir, yo creo que el uno por ciento, o una milésima parte, de todo lo que va a hacer Dios, entonces, es entonces, cuando ya, la persona hace algo, no porque no lo puede hacer, sino porque quiere que nosotros, pongamos todo nuestro esfuerzo, entonces, él obra el milagro, en esa disposición, entonces, en el caso de nuestro matrimonio, pues como bien decías, tenemos, vamos a cumplir, el próximo año, con el favor de Dios, treinta años, de matrimonio, en el cual Dios nos ha regalado, cuatro hermosos hijos, de veintiséis, veintidós, veintiuno, y quince años, el más pequeño, pues como bien dijiste, ha habido altas y bajas, hubo momentos en nuestro matrimonio, muy al principio, en el ajuste, o después a los años, en que yo una vez llegué a decir, no, yo ya hasta aquí llegué, y ahí nos vemos, ¿no? Pero como es de la gracia de Dios, siempre está ahí, y nunca nos dejó claudicar, aunque en lo humano, a veces ya, o sea, nos cansamos, se nos acabó nuestro vino, ese vino del amor, quizá el vino del respeto, de la paciencia, de la tolerancia, de la comprensión, todo, todo eso que se nos va acabando del matrimonio, ¿por qué? Porque no lo vamos alimentando día a día, porque nos olvidamos, como decía, de que a Jesús lo invitamos, desde el primer momento de nuestro matrimonio, a estar con nosotros, y después lo dejamos de lado. Entonces, qué importante es que, que Él lo tengamos, como María, siempre, decía, me encanta ese pasaje de María, que dice que María guardaba, todo lo que ella iba viviendo, lo guardaba en su corazón, y lo tenía siempre presente. Entonces, yo ahora digo también, entonces me da esa gracia de reconocer, cuando estamos en dificultades, como matrimonio, en cuestiones económicas, en cuestiones de diferencia de opiniones, pues, muchas, este, yo digo, Dios ha hecho siempre, maravillas en nuestro matrimonio, la gracia de Él, es la que nos ha sostenido, incluso a veces mis hijos, alguno de ellos me ha llegado a decir, ay mamá, tú todo Dios, o sea, cualquier problema, Dios, tú todo Dios, y lo dijo, no has tenido ese encuentro, tú profundo con Dios, aún lo vas a tener un día, yo tengo esa fe, pero dale gracias a ese Dios, que tú dices, porque ese Dios, es el que nos ha sostenido, a tu padre y a mí, a llegar esos casi 30 años, de matrimonio, con altas y bajas, pero, pero cimentados, en Cristo, y que nos ha hecho fuertes. Así es. Yo prácticamente, yo creo que el pasaje de las tinajas, me recuerda muchísimo, a una experiencia que viví, en la cual, me hizo reflexionar mucho, acerca de, pues de las grandes dificultades, que vivimos todos los matrimonios, queriendo, o los que no se han casado, todavía más bien, queriendo, queriendo, buscar entre, entre todas las opciones, a vidas, cuál es la pareja que mejor, sí, este, me es perfecta para mí, ¿no? tratando de encontrar esa, como si fuera una especie de rompecabezas, exacto, exacto, en donde puedo decir, ella piensa igual que yo, ella le gustan las mismas aficiones que yo, ella decía lo mismo que yo, y por lo tanto, es tan perfecta como yo, ¿verdad? este, la vida nos ha enseñado, a ver nuestras tinajas vacías, y aprender que verdaderamente, para encontrar la pareja perfecta, primero se necesita ser, serlo, ser la pareja perfecta, y, y desde ahí parten muchas buenas cosas, ¿no? y hay mucho esfuerzo por hacer, definitivamente, en mi matrimonio, puedo decir que la tinaja de la comprensión, de la tolerancia, de la aceptación, son tinajas que, se van vaciando muy rápido, ¿no? este, uno quisiera no tener, tantas dificultades, en cuestión de las opiniones, ahorita mencionó mi mujer, este, sobre todo, cuando uno se casa, con una mujer como la que yo tengo, una mujer bastante inteligente, este, con, mejores notas en la escuela, la, la más, las menciones honoríficas, y yo, pues, francamente, ha sido todo un reto, pero mi señor, me entregó a esta mujer, para hacerme ayuda idónea, y, y, pues, ya no sé si fueron, cuántas tinajas, yo creo que he tenido que llenar muchas más, porque me ha sido, mucho más necesario, llenar más tinajas, para verdaderamente, ser el hombre, y la pareja, adecuada para esta mujer, que es una bendición en mi vida. Muchas gracias, nos queda muy poquito tiempo, y en breve, a mí me gustaría, nada más, que nos den, un breve mensaje, nada más, de despedida, ¿verdad? de, 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 ya hablamos todo esto tan hermoso, de, de, como el señor les ha llevado de la mano, y como María tiene un papel, eh, tan importante, tan fundamental, en este caminar, de la mano de ella, hacia nuestro Dios, y nada más, eh, su último mensaje, eh, que quieran ustedes dar. Bueno, pues yo, animarlos, ¿verdad? No sé quiénes nos están escuchando, pero los que están, los que están escuchando, pues son los que Dios quiso en este momento, ¿verdad? Animarlos a, a, acercarnos más a Dios, acercarnos más a, a, a María, a, a provocar, ese encuentro, Dios provoca el encuentro, pero nosotros responder, cuando, cuando sintamos, cuando veamos esa señal, ese llamado, porque Él únicamente quiere darnos plenitud de nuestra vida, y es el único, que nos va a dar esa plenitud, esa gracia, esa bendición, para poder vivir, en felicidad. Entonces, no desaprovechar la oportunidad, Dios siempre está llamando, siempre está llamando, abrir las puertas a, a Él. Como, como muchas veces lo he aprendido en la escuela, donde estudian mis hijos, con María, todo, sin ella, nada, y he aprendido a vivir, bajo su regazo, en la intercesión para con mi Señor Jesús. 29 años, vamos para 30, ha sido una bendición, tenerla a nuestro lado. Pues yo, no me rezo más que, pues agradecerles muchísimo, de verdad, que hayan estado, con nosotros, gracias Joel, gracias Sonia, y a todos ustedes amigos, que nos están escuchando, y decirles, que nos escuchen, cada sábado, de 2 a 3 de la tarde, aquí, en su programa, Ichabetel, Mujer Casa de Dios. Recuerden amigos, el teléfono, que siempre los recuerdo, al corazón mismo de Dios, es la oración, así que, hagan de su vida, una oración, hasta pronto. De guardar la presencia, de lo amado, madre, tú que guardabas, todo en tu corazón, enseñanos a guardar a Cristo. Esta Ichabetel, Mujer Casa de Dios, y bueno, pues antes de explicarles, un poquito más, sobre este programa, y para presentarles, a nuestros invitados, que seguramente, por gracia de Dios, nos van a dejar, un mensaje muy hermoso, antes de entrar de lleno, yo les invito, a que hagamos, nuestro signo de gratitud, como ustedes recordarán, ya hace algunos meses, por aquí teníamos el gusto, de participar, en esta bendita cabina, con un tema, con un programa familiar, y bueno, este no va a ser tampoco, la excepción, con un enfoque, tal vez un poco distinto, pero encaminados, a lo mismo, a levantar la voz, a promover, el evangelio, a hablar de valores, a hablar de familia, a hablar de mujer, a hablar de hombre, a hablar de hijos, todo aquello, que construya, una mejor, y una nueva, manera de vivir, entonces amigos, pues bueno, les invito, a que hagamos, nuestro acostumbrado, signo de gratitud, yo le invito, a que lleve la mano, a su corazón, y que perciba, esa sinfonía de vida, que palpita, dentro de su corazón, si usted se encuentra, en Estados Unidos, puede hacerlo, a través del, 866, 866-228-4305, 866-228-4305, también, ustedes, si nos ven, por internet, pues bueno, tenemos una lada, sin costo, si usted se encuentra, en cualquier parte, de la república, en cualquier parte, del mundo, puede usted, también comunicarse, al, 01800-788-7606, y bueno, la página, les repito, para que usted, día a día, nos siga, es la página, www.comunidadcoinonia.com, también, nos puede seguir, a través de, coinoniaradio.org, y tjcatólico.com, pues bueno, como lo prometido, es deuda, les platico, mis amigos, mis hermanos, que este programa, tiene la intención, de dar a conocer, de enriquecernos, con esta figura, de fe por excelencia, que es la figura, de María, si, impulsa, eso le recuerda, que está vivo, que tiene la oportunidad, de aprender, que tiene la oportunidad, de equivocarse también, pero sobre todo, conectarnos, a ese sentimiento, de agradecimiento, con nuestro Dios, que nos permita, abrir nuestros ojos, principalmente del corazón, y saber que es un regalo, es un regalo, este día, que se nos ofrece, es un regalo, este día, que se nos otorga, y con esa sinfonía, palpitando dentro, de nuestro corazón, nos unimos, nos unimos a Dios mismo, y entramos en su presencia, para que este programa, sea de bendición, para usted, muchas gracias, muchas gracias, a ustedes, que nos escuchan, en sus carros, muchas gracias, a ustedes, que están desde casa, en el trabajo, probablemente, pues aquí estamos, y vamos a estar, si Dios lo permite, cada sábado, de dos a tres de la tarde, a través de Coinonía Radio, ahora, pues muy contentos, en esta nueva casa, en ochocientos AM, les recuerdo, los teléfonos en cabina, estamos completamente, en vivo, y estamos aquí, en el, en Tijuana, al seis veintidós, ochenta y nueve, seis dos, nos puede marcar, o bien, dar y motivar, de manera generosa, a Dios, mediante el ejemplo, perfecto, de esta hermosa mujer, que es María, en los diferentes ámbitos, en las distintas vocaciones, es un llamado, a invitar, e imitar a María, para que el Espíritu Santo, continúe, fecundando, los corazones, de Jesús, que ella nos lleve, de su mano, y pues bueno, el nombre de este, de este programa, como pudieron apreciar, en la entrada, es Ishabetel, es mujer, casa de Dios, y bueno, vamos a, a dar inicio, y precisamente, el tema, que hoy, queremos abordar, es el sí, de María, vamos a, a desmenuzar, vamos a platicar, con dos grandes amigas, amigos, que yo me siento, la verdad, honrada, honrada, de tenerlos aquí, conmigo, ellos, les digo, van a ser, los padrinos, van a ser, esos que dan, esa patadita, para, no buena suerte, sino, la, la, la bendición misma, de Dios, se derrame, para que esto, llegue a ustedes, y llegue a toda la gente, que está, a ver, un segundito, ando viendo, los controles, del volumen, un momentito, por favor, a ver, a ver, aquí estamos, ahí está, cuidadosamente, guardabas dentro de ti, en tu corazón, y mi chávetel, guardabas dentro de ti, todo lo que, qué tal amigos, bienvenidos a este, su programa, y chávetel, muy contentos, de estar estrenando, estrenando casa, a través de la 800 AM, un agradecimiento, muy especial, a cadena baja California, que nos, nos permite, a coinonía radio, estar levantando la voz, para evangelizar, y doblemente, contentos, y emocionados, porque estamos también, de estreno, con este nuevo programa, que ustedes, nos van a poder seguir, todos los sábados, Dios mediante, a las 2 de la tarde, estamos completamente, en vivo, y este es un nuevo programa, se llama,